No conoce otra arma de verga, güey Yo por eso uso todas las armas Porque no quiero acabar como él No quieres acabar mal, güey Exacto ¿Qué pedo? ¡Pinche control! No, pinche control, troll, güey Se apagó cuando empezó la ronda, güey Se le paró ¡Buen rebote! ¡Ah, su madre! ¡Oh, su madre! ¡Me noqueó esa chingadera, güey! Oye, esas bolas que se columpian ¿Estaban antes? No, güey ¡Otra vez me pegó de esa bola! ¡Ole! ¡Esa es la verga, pinche bola crastera! ¡Qué pedo! ¡Ya no son bolas, ahora son frutas, güey! ¡Sí, güey! ¡Lo que digo! ¡No me agarres, cerdo asqueroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Pincho! ¡Sí te agarró, güey! Y me arrastraste contigo, güey! ¡No, no, no! ¡No calificé, güey! Todo por culpa del pinche control ¡Eh, échale la culpa al control Y no tú manques, güey! ¡El teclado! ¡Qué si no usé el control, güey! ¡Qué si no es ramé, güey! ¡Pues, güey! ¡Se me apagó el control! ¿Qué crees que hiciera? ¡Ah, eso sí! ¡Dale de cabezazos al teclado, güey! ¡Ja, ja, ja! No sé Exacto, ¿lo ves ahí? Ay, ay, ay ¡Ay, mi madre el bicho! ¿Dónde estoy volando? ¡Quítate! ¡Pinches cerdos! ¡Dejen de agarrarme! Ay, casi me caigo Hijo de pinche Ese cacus es bien cochino Déjame el dinosaurio Joder, pinche cacus Cerdo Cerdón, son 56 55 ¡Maldito cerdo! ¡Maldito cerdo! ¡Maldito cerdo! ¡Maldito cerdo! ¡Ah, eres tú, Ramek! Un abrazo, wey Un abrazo Un abrazo psicológico ¿Qué onda, Gerardo? Suéltame, suéltame Aquí nos agarramos, aquí, aquí Oye, el que no he visto es al cerdo de Memo Ah, atrás que perdió, wey Es el que estaba buscando para agarrarlo, wey Y no estaba Para jalarle las patas, dice ¡Suéltame! Venga, chepacá Agárrate la salchicha, agárrate la salchicha, wey Casi me caigo, wey Por andar de cochino El Chris no quiere problema, ahí andaba solito el vato, wey Gracias a la verga, dice Vámonos de aquí A veces hay un ninja cuyo, wey ¿A la vez está tanto bajo? Tum, 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 tum ¿Quién se los...? Espera, espera, espera Ay, esa mamá se ha desesperado Menos, qué bueno que no está el Memo que aquí se ha cerrado Ese dragón, qué onda, está chido Sí, está chido el pinche dragóncito, wey Ándale, es un dragón Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate, aléjate ¡Ahí viene! Ahí viene Ahí viene Ahí me tumban ¡Quítate! 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 ¿Qué va a hacer de eso? Venga, el escroto de perro te va a agarrar, wey Aléjate Aléjate ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Quítate, quítate, quítate! Se descargó la chingada Es que neta, wey Si tú lo ves desde atrás, wey Sí parece un escroto de perro, wey Salidito del pan, wey Velo, 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 me empujó A la madre, por poco no salto por andar con mi mamá, wey Velo, velo, velo Ándale, cáete, cáete, wey, cáete ¡Ay, me caigo! ¡Está demasiado potis esto! ¡No, no, 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 no! ¡Está demasiado potis esto! Es neta que están nada más eliminados ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cabrón! ¡Ay, casi me caigo! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Muevete, mierda! ¡Muevete, mierda! ¡Déjeme! ¡No me dejan pasar, wey! ¡Se amontonan demasiado! ¡Es que son demasiadas personas, wey! ¡Muevete, muevete la manifestación, wey! ¡Al zigzagueo, wey! ¡A la puta, a la puta! ¡No! ¡Me caí bien! ¡Me caí bien! ¡Barrió, wey! ¡Se llevó! ¡Se llevó! ¡Se llevó a once! ¡Esa madre, wey! ¡A once se llevó ese último, eh! ¡Impresionante, wey! ¡Todo lo que no se llevó el resto se lo jaló ahí! ¡No! ¡Yo quedé en la orillita, cabrón! ¡Jajaja! ¡Oh, te quedé! ¡Yo sí paseo, wey! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Es que me atrabé con los otros monillos! ¡Se me hace un chingo, wey! ¡F! ¡Ah! ¡El de la cola, wey! ¡Qué asco! ¡Y todavía sigue otro, wey! ¡O sea! ¡Esta es en mi final, ya! ¡Este de la cola no me gusta, wey! ¡A mí tampoco! ¡Lámele la cola al perro! ¿Por qué aparezco flotando nomás? ¡Ah, traes la cola! ¡Pero no te caigas! ¡Ajaja! ¡Se lo pelaron! ¡Vamos a ver el Ramec! ¡Está campeando! ¡No vengas a mamar! ¡Ah! ¡Ramec corre! ¡Que viene un cerdo! ¿Cerdón son? ¿Quién tiene la cola, wey? ¡Ya ni sé dónde quedó la colita, wey! ¡Está enfrente de tuyo! ¡Para acá, puerca del mal! ¡Ven para acá, puerca del mal! ¡Ahí nos vemos, putos! ¡Ahí nos vemos! ¡Vete, vete, vete! ¡Medio modificaron esto! ¡Medio así, wey! ¿Qué pedo, wey? ¡Hala! ¡Si traes un ejército atrás, cabrón! ¡Y yo iba para allá, wey! ¡Hostia! ¡Ni madre, wey! ¡No me vuelven a ver en la partida, cabrón! ¡30 seconds! ¡Ctrl-Alt-Suprimir, wey! ¡Deleteo esto ya! ¡Chingar su madre! Estos son los vatos como para allá, no, wey. Con permisito, dijo Monchito. Y ahí nos vemos el ratito. ¡Nah, wey! ¡Nah! ¡A la distancia, wey! ¡Pinche Spider-Man, wey! ¡Devuelveme esa madre! ¡Vete, vete, 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 vete! ¿Cómo la hacen tan...? Que se las quitas así de pinche rápido e inmediatamente te la vuelven a arrebatar, wey? ¡No sé, wey! ¡Arrebatar, arrebatar, arrebatar! ¡Pero el pinche Spider-Man me agarró la cola desde lejísimos, wey! ¡Ah, te la pelaste, puto! ¡Te la pelaste, cabrón! ¡Tiro la telaraña! ¡Hijos! ¡Se la quité en el último segundo, wey! ¡Se va a estar pasando! ¡Odio, cabrón! ¡Cinco personas! ¡Hala! ¡Dos posibilidades de que ganen, eh! ¡No frieguen! ¡Depende qué mamá sea, wey! ¡A ver qué puerquesa nos ponen ahorita! ¡Va a ser el de la corona, wey! ¡Va a ser el de la corona, wey! ¡Va a ser el de la corona, Jardo! ¡Pero Jardo es de las patas y ya tú ganas con esto nuevo! ¡Pues a ver, wey! ¡Es difícil, wey! ¡Ah, no, man! ¡No, wey! ¡No hay posibilidades, eh, wey! ¡No hay posibilidades! ¡Aquí fue donde gané! ¡Aquí fue donde gané mi primera partida, eh! ¡Arriba, tírame! ¡Venga, gente! ¡Se viene la segunda win! ¡Ahorita voy a tirar a Gerardo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Primero esos weyes! ¡Sí, mejor por eso! ¡Esos que gane uno de ustedes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Holi, adiós! ¡Te engañé, wey! ¡No estaba jugando contigo! ¡No vengas de amachado, wey! ¡Ay, cabrón! ¡Hala, wey! ¡Changarro, cabrón! ¡Se está cayendo el pinche chagarro ya, wey! ¡No hay ventas! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ha valido! ¡Más estamos todos juntos aquí! ¡No más hay un batallar! ¡Tranquilo! ¡El otro va a quedar solito allá, wey! ¡Sí, wey! ¡Va a quedar solito! ¡Nada! ¡Esa la tiene de ganar cagado de risa, wey! ¡Ese bato está tranquilo allá! ¡Sí, wey! ¡La neta, si no la gana, está pendejo, wey! ¡Ya le dieron la... ¡Nomás tiene una barra allá, wey! ¡Ajá, por eso! ¡Pero está solo, pues! ¡No tiene que preocuparse por nadie, wey! ¡No se tiene que preocupar por quien se tropiece con alguien! ¡Oh, se le cayó! ¡Se le cayó, wey! ¡Se le cayó, wey! ¡Qué, wey! ¡Ya me puto, wey! ¡Qué culerada del juego, wey! ¡Yo lo desinstalo, wey! ¡Yo lo desinstalo, wey! ¡Yo lo desinstalo, wey! ¡Sí, no! ¡De vuelvo! ¡Que pide mi devolución, wey! ¡La verdad, eh! ¡Sí, wey! ¡No! ¡Sí se la mamó el juego, wey! ¡Sí se la mamó el juego, wey! ¡Le eliminó la plataforma! ¡Sí, no! ¡El huevo lo sacó, eh! ¡Le dijo! ¡Ya tú no juegas, cabrón! ¡No le quedaba de otra! ¡O sea! ¡La creíste! ¡Déjame! ¡Pirra! ¡No! 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 ¡Vamos, Gerardo! ¡No! ¡No! ¡No te la puedo creer, wey! ¡Gerardo! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Me agarró, wey! ¡Me agarró! ¡Qué cabrón! ¡Qué fuerza! ¡Qué cabrón, wey! ¡Qué cabrón, wey! ¡Cómo la verdad! ¡Eso fue súper falso! ¡No, no! ¡Pero la que me recuperé, eh! ¡Gerardo las pantas!